...de la Defendencia de Atendernos, el doctor Martín Casares, Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Martín, Mario, saluda, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mario? Mucho gusto, un saludo a toda la audiencia, para mí es un placer estar de vuelta acompañándolos. Bueno, Martín, te llamamos y estamos de alguna forma abriendo el programa contigo porque el lunes está registrando una acción conjunta de todos quienes tienen algo que ver con la justicia. ¿Por qué no nos contás de qué se trata? Mientras tanto vamos a poner el flyer también en pantalla, Martín. Muchas gracias. Sí, bueno, básicamente a raíz de todos los hechos que han ido ocurriendo en los últimos años, hemos decidido juntamente desde el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, el Colegio de Abogados de la Ciudad, la Asociación de Magistrados de la Justicia Nacional y la Unión de Empleados de hacer una convocatoria este próximo 10 de julio en la escalinata del Palacio de Tribunales. La idea es básicamente reafirmar la importancia de la independencia judicial, defenderla como principio esencial de nuestro sistema republicano en una fecha que es muy significativa para nuestro país. No solo porque el 10 de julio es el otro día después del 9 de julio, sino también porque este año se cumplen 40 años del regreso de la democracia. Entonces nos parece que es oportuno defender y destacar la importancia en nuestro sistema, para nuestro país, para el país que se viene, de la independencia judicial. Esto ha sido convocado en conjunto por todos los actores de la justicia. Vamos a repasar algunos de los hechos que realmente tienen bastante de qué preocupar, ¿no es cierto?, que es incluso el último también, que también seguramente va a ser dirimido por la justicia, todas estas idas y vueltas con el tema de Jujuy, o sea, da la sensación y también las candidaturas que hubo quienes quisieron saltar de alguna forma el cerco de sus propias constituciones. Yo no sé si te lo dije alguna vez, Martín, pero cada vez más recuerdo a quién es uno de los hombres que fue referente durante décadas de la justicia, de lo que es, desde el punto de vista académico, que es Carlos Nino, cuando decía, escribía casi dolorido después del retorno de la democracia por los 90, un país sin ley, ¿no? Tal cual. Y me parece que también es muy importante, ¿no?, en este momento recordar la importancia de esos valores, esos principios, como vos decís, que están en la constitución, que los padres de nuestra democracia forjaron y tuvieron en cuenta, y que como bien decís, siempre destacaba Carlos Nino, para justamente tenerlos presentes de cara a las elecciones que vienen, ¿no?, y tratar de entonces exigirle a los distintos partidos políticos, a los candidatos, a la dirigencia en general, que nosotros como argentinos queremos vivir en un país en el cual existe independencia judicial efectiva, entendida la independencia judicial como la garantía de todas las personas de acceder a un juez imparcial, un juez que resuelva los casos con justicia, valga la redundancia, con equidad, y defendiendo al ciudadano común del poder del Estado. Se me ocurre otro también, hombre del derecho también, historiador, que fue diputado nacional, que se preguntó y respondió de alguna forma, como es un propio libro, me refiero a José Ignacio García Hamilton, por qué progresan las naciones, ¿no? Y la crisis de él era muy sencilla, porque respetan sus normas. Exactamente, y el respeto de las normas, digamos, de alguna manera, obviamente que puede efectuarse naturalmente por parte de los ciudadanos, pero cuando esto no sucede, tiene que intervenir justamente un tercero imparcial, y ese tercero imparcial es la justicia, es el poder judicial. Y frente, como decíamos antes, al poder o la posibilidad de abasamiento por parte del Estado frente a los ciudadanos, también es que aparece la justicia. Entonces el poder judicial, en definitiva, es el último resguardo de las garantías y los derechos de todos nosotros, y de la aplicación de la ley de una manera igualitaria. Entonces me parece que es fundamental, y que es un buen momento, en estos 40 años que tenemos de democracia, de reafirmar uno de los valores fundamentales de nuestra Constitución y del país que queremos que venga. Por el listado de participantes que me estás dando, en esto no hay ninguna diferencia, hay unanimidad por todas las entidades que agrupan a la abogacía o a la justicia, por lo menos en el ejido de la capital, ¿no? Sí, a ver, es interesante que esta iniciativa parte de la Asociación de Magistrados, de la Unión de los Empleados, pero también de los colegios de abogados, y se están sumando un montón de otras instituciones de ONGs, como por ejemplo la REGIA, que es la red de entidades por la justicia independiente en la Argentina, otras agrupaciones como la AFUN y la AJUFE, que son las asociaciones de fiscales y de jueces federales. Digamos, todos los actores del sistema judicial coinciden en que es muy importante para el Estado de Derecho poder contar con una justicia independiente. Y es, de alguna manera, una iniciativa que surge, si bien surge de los actores del sistema judicial, porque los abogados forman parte, al igual que los profesores de Derecho, convoca a la ciudadanía de una manera apartidaria, pero rescatando los valores en los que todos deberíamos estar de acuerdo. Queremos un país con una división de poderes, que sea, por ende, una república en la cual la justicia pueda ser independiente. Martín, corregime cualquier cosa, porque a mí me llegó también una convocatoria para hoy, que la verdad que para mí es un día complicado, por la preproducción del programa, la producción del programa y tenía también una actividad académica en sociales. Hoy también tuvieron una actividad, esta mañana, que me había comentado Luis Issesqui, puede ser, de la AMIA, en conjunto con la AMIA, tenían ustedes sobre juzgamiento en ausencia. Exactamente. Bueno, hoy hubo un interesante debate a lo largo de toda la mañana con representantes y referentes de las distintas asociaciones, de la AMIA, de la DAIA, con referentes también políticos del Poder Judicial y gente técnica, que ha estudiado el tema del juicio en ausencia. La posibilidad de avanzar en un proyecto de ley que de alguna manera permita el juzgamiento justamente de estos crímenes, estos delitos tan graves que hemos sufrido en el país, cuando los presuntos imputados están rebeldes, digamos, o sea, que no han sido atrapados. Lo que se planteó es la necesidad justamente de incorporar a nuestra normativa procesal de la posibilidad de realizar juicios en ausencia del imputado. Bueno, esto tiene, por lo menos, Francia tiene un sistema así, porque fue juzgado en ausencia cortejime, pero creo que astiz por la desaparición de las monjas. Exactamente. Bueno, de parte nuestra del colegio, de alguna manera la idea, más allá de tomar posición al respecto, justamente es generar reuniones, actividades académicas en las cuales podamos reflexionar sobre estas instituciones jurídicas que nosotros no tenemos en el país y que por ende privan de acceder a justicia justamente por parte de todas las víctimas. El evento contó con más de 150 asistentes, con gente realmente destacada en la materia y, bueno, básicamente lo que nosotros tratamos de un poco reflexionar es sobre la idea de que un proceso sin resolver deja una herida abierta en la sociedad, ¿no? Entonces, independientemente de que se pueda o no sancionar de manera efectiva a los autores, creemos que una sentencia establece cuáles fueron efectivamente los hechos y asigne las responsabilidades y la reparación a la víctima es necesaria en nuestro país. Bien, decís más allá justamente que ustedes tocan el tema académico desde el punto de vista práctico, lo hemos charlado muchas veces con Luis Issesqui, que es de Paola, una de las víctimas de la AMIA, es justamente que acá hay de alguna forma imputaciones concretas sobre los posibles autores intelectuales y materiales de atentado a la AMIA y de alguna forma institucionalmente que darse esta nueva normativa podría desarrollarse un juicio de esta naturaleza. Exacto. Bueno, un poco es lo que explicó en su intervención en la presentación el doctor Gil la Vedra haciendo referencia a la necesidad de que finalmente en Argentina haya justicia con relación a estos terribles atentados sufridos, ¿no? Bueno, y hay uno latente y todavía indefinición que sí afecta a la justicia que estamos hablando de Nisman, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, Martín, no sé si tenés algún recuadro más de actividades del colegio y si no vamos a... No, destacar realmente, primero agradecerles como siempre y quedar a disposición y destacar la importancia de la convocatoria desde el lunes 10 a las 13.30. Es nada más que media hora acercarse al Palacio de Tribunales a fin de expresarse y defender la independencia por judicial. Me parece que es importante y que realmente es algo que nos conviene a todos porque justamente esto de la defensa de la independencia judicial es para todos nosotros, no es para los jueces, ¿no? Es la garantía de que quien el día de mañana te puede tocar resolver una cuestión judicial en materia de familia, en materia laboral o en materia penal con relación a nosotros, sea efectivamente imparcial y pueda hacerlo aplicando la ley de manera igualitaria. Bueno, te agradecemos. Hecha la convocatoria, entonces el lunes a las 13.00 hay en Talcahuano entre Libertad y las escalinatas del Congreso frente a la Plaza de la Valle, ¿no es cierto? Así es, así es. En las escalinatas del Palacio de Tribunales, donde está la Corte Suprema. Así que muchísimas gracias, Mario, y para mí, como siempre, es un gusto participar de tu programa. Bueno, igualmente, gracias. Un abrazo, ¿eh? Un abrazo. Ahí está Martín Casares, que es Secretario General del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal.